Para esos amores que son resistentes Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que va divagando solo soñándote Dime lo pronto, no te demores, me manda la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe el amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero Me llenaré tu vida el espacio en este vacío De que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime cómo llego aquí Necesito alguna pista Para hacer que el destino has nacido para mí Dime lo pronto, no te demores, me manda la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe el amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenaré tu vida el espacio en este vacío De que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime lo pronto, no te demores, me manda la ansiedad Para demostrarte lo que siento Para que te den cuenta En la vida existen mil fracasos pero mi amor es sincero Dime lo pronto, no te demores, me manda la ansiedad Dime, dime, yo te veo así Se me va la vida divagando y pensando Ahora que te des cuenta Que soy tu realidad Soy lo que te está faltando Dime, yo te debo hacer Quiero tenerte, debo tenerte de una vez Ahora que te des cuenta Que debes olvidar ese temor Y que me puedes querer Adiós Adiós